Gracias por la invitación a Fabiola. Gracias por la invitación a Fabiola. ¿Cuál es la situación que enfrentamos? La situación que enfrentamos es la de un incremento sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero y que esas emisiones incrementadas de estos gases provienen fundamentalmente de la industria del transporte, muy particularmente de la industria de la generación de energía eléctrica, y allí es un poco donde a veces nos preguntamos qué tan conveniente es la propuesta de movernos del uso de automóviles que consumen combustibles fósiles al uso de automóviles eléctricos, cuando la generación de energía eléctrica es uno de los principales contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero. Como pueden ver en esta gráfica que está tomada, obviamente de un documento oficial, otra parte importante son emisiones fugitivas y la quema, la quema agrícola, por ejemplo, la quema de la caña de azúcar, aunque no contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero, sí contribuye con la emisión de gases climáticos, de contaminantes climáticos. Vemos aquí en la diapositiva cómo durante el periodo 99-13 en México se registra un incremento en el consumo de energía y evidentemente ese incremento en el consumo de energía va a provocar un incremento en las emisiones de estos gases de efecto invernadero, lo que conduce incluso a un problema paralelo, que es el problema de insuficiencia de combustibles en nuestro país, donde pasamos de haber sido autosuficientes y exportadores a ser ahora importadores de gasolina y de gas, porque nuestro consumo de gasolina es equivalente a todo el consumo de los países de América Central y del Caribe juntos y va incrementándose. Esa es un poco la problemática. En esta problemática las llamadas energías limpias o energías renovables todavía contribuyen poco, apenas con el 20% más o menos para el 2015 contribuyen las energías renovables a la oferta energética del país. La idea sería incrementar esta participación. Por eso México se comprometió en la COP21 en París, a través de un documento que los países presentan antes de cada COP y que se llama, con este nombre mejorado, Contribución prevista y determinada a nivel nacional para México. ¿Qué es lo que México dice en este documento? Dice varias cosas, por ejemplo, se compromete a reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. No es que México estaba obligado, sino que se compromete el motu propio a hacerlo y de contaminantes climáticos de vida corta para el año 2030. Es una meta a largo plazo. Este compromiso implica la reducción del 22% de gases de efecto invernadero y una reducción del 51% del llamado carbono negro, que proviene fundamentalmente de las quemas agrícolas. Para 2024, México se compromete a generar el 35% de energía limpia y el 43% para 2030, lo cual implica un cambio fundamental. Reducir en 35% las fugas, venteo y quema controlada de metano y controlar las partículas negras de oyen en equipos e instalaciones industriales. Son los principales compromisos que México asume en este documento que presentó en la COP21. Luego vamos a ver que México también presentó otra iniciativa. Y hay cosas todavía más interesantes, como esto de edificaciones y ciudades sustentables, compromiso de… Esto implicaría, por ejemplo, modificaciones a los reglamentos de construcción, que son típicamente de carácter local o municipal. Precisamente una profesora del doctorado de Ciencias y Artes para el Diseño aquí en la UAM está haciendo su tesis doctoral sobre una propuesta de reglamento de construcción que contemple estas cosas tan simples. Entonces, recuerden que en materia ambiental hay que pensar global, pero es más importante actuar local. Y esto lo simplifica. Esto contribuye muchísimo a la reducción de gases de efecto invernadero. Promover, por ejemplo, el uso de calentadores solares, realizar acciones para recuperar y usar el metano de los rellenos sanitarios. La gran mayoría de los rellenos sanitarios municipales son a cielo abierto, emiten metano, que es un contaminante con efecto invernadero, y que se puede recuperar, se puede transformar en energético mediante una inversión. Ahí tenemos muchos ejemplos de proyectos de desarrollo limpio en esa área. Entonces, bueno, México se compromete en ese documento a todo esto. Ahora, dentro de este contexto que he planteado, ¿qué papel juega la reforma estructural más importante? No que lo diga yo, sino que se ha dicho una de las reformas estructurales más importantes que se han aprobado por el Congreso de la Unión y por los congresos locales durante la administración del presidente Peña Nieto. La reforma energética. ¿Qué papel juega? Bueno, pues la reforma energética dice poco con relación al tema del cambio climático y a los problemas ambientales. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, la reforma energética que implica una reforma constitucional es muy simple, realmente muy simple. Se modifican tres artículos de la Constitución, el 25 que habla de las empresas productivas del Estado, el 27 que habla básicamente de la propiedad de los recursos de hidrocarburos y el 28 que habla de las sagas estratégicas, fundamentalmente. Esta reforma a la Constitución se complementó con la emisión de nueve nuevas leyes que no existían antes o sustituyen a otras que eran ya antiguas y la modificación de otras doce más. La ley más importante no aparece aquí. La ley más importante con relación al tema que nos ocupa, que es la ley para la transición energética, vendría un año después. Es decir, no fuera una parte de la reforma energética. Creo que en el último renglón lo comento de esa manera. La reforma en su conjunto se centra mucho más en la apertura del sector energético que en los problemas del cambio climático y la transición energética. La relación entre consumo de hidrocarburos y cambio climático solo se refiere muy tangencialmente en una de esas nueve leyes, que es la ley de la industria eléctrica. Vamos a ver cómo. Y como decía, el tema de la transición fue objeto de una ley posterior, que no se quiso incluir en este paquete, no se consideró que era parte de… No lo sé, el caso es que llega un año después. ¿Qué dice ahora nuestra Constitución con relación al tema energético? Bueno, pues como decía, el tema más importante para la Constitución es quién es dueño de los hidrocarburos, tema que resuelve el artículo 27, señalando lo mismo de siempre, son de la nación, por lo tanto, son de todos ustedes, de todos nosotros. Una cuestión completamente demagógica, porque luego la Constitución dice aquí no habrá concesiones, pero sí habrá contratos. Y entonces la empresa privada puede participar en la industria de los hidrocarburos y también en la industria eléctrica a través de la celebración de contratos. Por lo tanto, el monopolio, el a otrora monopolio de la nación sobre la totalidad de las industrias eléctricas y de los hidrocarburos, pues desaparece y se construye a pocas cositas. En el caso de los hidrocarburos, a la exploración y a la explotación de hidrocarburos, en el caso de la energía eléctrica, la distribución, la transmisión y la planeación y control del sector. Todo lo demás queda, a partir de la reforma, completamente abierto a la inversión privada, nacional o extranjera. Eso básicamente es lo que hace la Constitución. Y con esa base se dictan las nuevas leyes que he comentado. Pero la Constitución, desde antes de la reforma energética, contiene ciertos principios en materia ambiental que tienen que ver con el cambio climático y que obligarían a que estas leyes que he comentado tengan que tomar en cuenta estos principios que están establecidos en la Constitución. Primero, es muy conocido el principio del derecho al ambiente adecuado, que se introduce en la Constitución en el artículo 4º, en 1999, y que después se complementa con el segundo principio, el principio de la responsabilidad por el daño ambiental. Quien causa daño tiene que repararlo. Eso se agrega al párrafo cuarto recientemente, en el año 2012, si no mal recuerdo. El principio del acceso al agua limpia y el principio del desarrollo sustentable. Son principios que la industria de los hidrocarburos y la industria eléctrica deben tomar en cuenta en su desarrollo y que estas nueve leyes que se dictan debían tomar en cuenta y sí que contienen algunos principios, pero como vamos a explicarlo luego, no existe realmente una armonía entre todas estas leyes que pueda ayudarnos, salud, que pueda ayudarnos a construir un sistema de protección del ambiente en contra de las agresiones que provoca el consumo de combustibles fósiles a éste. Y luego, como decía, se complementa con esa ley de la transición energética de 2015. Pero también tenemos en nuestro país planes y programas. ¿Qué papel juegan los planes y programas? Créanme que a veces es bien difícil señalar o identificar cuál es la importancia de los planes y programas. Uno dice, bueno, las relaciones, el comercio, la industria, las inversiones se regulan por las leyes y por lo que diga la Constitución. Entonces, ¿de qué sirven los planes? Bueno, los planes establecen las metas que el gobierno quiere alcanzar a través de estas leyes y de estos principios constitucionales. Y desde antes la reforma energética teníamos ya un gran desarrollo en el tema de la planeación. El Plan Nacional de Desarrollo, en su diagnóstico, decía tres cosas importantes. Ha disminuido la capacidad de producción y de refinación de hidrocarburos. Y es cierto, los principales pozos, o por lo menos el principal que es Cantarell, había disminuido dramáticamente su producción desde la administración de Calderón. Y esa tendencia continuaba. Lo que quedaba aquí era la posibilidad de explorar y explotar los yacimientos en el océano profundo del Golfo de México. Pero para eso no teníamos tecnología. Segundo, ha aumentado la demanda de los hidrocarburos y por ello han aumentado las importaciones. Solo tenemos siete refinerías en el país, solamente siete. Por eso tenemos que importar gasolina de varias partes del mundo. El 98% de la población tiene acceso a la electricidad. O sea, la red de electricidad que era propiedad de CFE antes de la reforma constitucional, cubría casi todo el territorio nacional. Pero aún así quedaban partes por cubrir. Y la demanda sigue aumentando. ¿Qué se planteaba el Plan Nacional de Desarrollo a este respecto? Promover el uso eficiente de la energía, o sea, hacer más con menos energía, así como promover el aprovechamiento de las llamadas fuentes renovables, donde México tiene mucho potencial. Eso decía el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Está costando funcionar? Creo que ya no camina. Bueno, ¿alguien me puede ayudar con la siguiente? ¿Dónde están? A lo mejor se apagó, ¿eh? ¿No lo podemos dejar de hacer ahí directo? Sí, claro. Por favor, ¿no? Bueno, decía, esto es lo que el Plan Nacional de Desarrollo plantea de manera general. La siguiente, por favor. La Estrategia Nacional de Energía, ¿qué es lo que dice? Dice, habla la estrategia en perspectiva de la reforma. Cuando la Estrategia Nacional de Energía se promulga, todavía no tiene lugar la reforma. Ya habla a futuro y dice, la reforma va a permitir traer, adaptar y aprovechar tecnologías y conocimientos más avanzados de la industria, así como reducir progresivamente la emisión de contaminantes. ¿Qué les puedo decir para ilustrar esto? La apertura del sector eléctrico no comienza con la reforma, compañeros. Esa ya se había dado en 1992. En 1992, Electricidad de Francia instala la primera planta de producción de energía eléctrica de carácter privado, con inversión extranjera, cuya producción tenía que venderse 100% a CFE. Y de ahí se siguen hasta llegar a más o menos 25 productores independientes, que eran productores privados. ¿Qué diferencia tenían estos 25 generadores privados con las plantas propiedades CFE antiguas? Pues que las CFE funcionan básicamente con combustóleo, con coque de carbón y a veces con gas. Y que las 25 nuevas eran básicamente de ciclo combinado y funcionan casi todo el año con gas natural. Esa era la gran diferencia, por eso hablaba de inversión igual a nuevas tecnologías. Es cierto, eran más modernas las plantas, contaminaban menos. También la estrategia en su diagnóstico dice, los efectos del cambio climático hacen necesario una reducción considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso ya lo sabíamos, claro, es necesario. ¿Y qué es lo que propone? Propone una transición energética. La estrategia propone que debemos transitar al uso de fuentes alternas y a la reducción de la dependencia de los hidrocarburos. Esta dependencia de los hidrocarburos tiene varios dobleces, no solamente es energética, también es económica. Cada crisis internacional de precios coloca a México en una crisis económica interna. La que sigue, por favor. Luego tenemos la estrategia nacional de cambio climático. Su objetivo es enfrentar los efectos del cambio climático y transitar a una economía sustentable de bajas emisiones. Es coincidente con la estrategia de energía. ¿Qué propone como estrategias? Promover el manejo sustentable de los recursos naturales, es decir, conservar los reservorios naturales, los sumideros naturales de gases de efecto invernadero, y también insiste en promover el uso de energías limpias y renovables. La que sigue, el programa especial de cambio climático. Hasta aquí lo que voy pensando es que son demasiadas cosas, ¿no? ¿No podrían todas juntarse en un solo papel? Si son tan reiterativas, ¿no? ¿Me explico? Es absurdo a veces, compañeros. ¿Qué propone el plan especial sobre cambio climático? Pues este propone ejecutar lo que se señala en la estrategia transversal 443 del Plan Nacional de Desarrollo relativa a cambio climático, y tiene cinco objetivos. Reducir la vulnerabilidad de la población, conservar y restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro, por ejemplo, ¿no? Y consolidar una política nacional en materia de cambio climático. Son deseos del gobierno. ¿Qué sigue? El programa sectorial de energía pretende ejecutar la meta México Próspero del PND con relación al objetivo 4.6, energías para el país, abastecer energías para el país, seguridad energética. ¿Qué objetivos tiene? Optimizar la capacidad productiva y la transformación de hidrocarburos, optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica, desarrollar la infraestructura de transporte de energéticos, aquí básicamente los gasoductos, los oleoductos, ¿no? Incrementar la infraestructura de usuarios de combustibles y electricidad en el país, ampliar la instalación otra vez de fuentes de energía limpias y renovables. La que sigue, por favor. El programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Pretende ejecutar al PND también, ahí dice cuál es la estrategia que pretende ejecutar y qué objetivos tiene. Ahí también podemos encontrar un poco lo mismo, ¿no? Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbón. Se insiste mucho en una economía de bajo carbón. Parece que la meta en general que podríamos promediar aquí de la lectura de estos documentos es esa. Lo que se busca es una economía menos dependiente de los hidrocarburos, baja en carbono, de bajas emisiones, fundamentada mucho más en fuentes renovables y, por tanto, una economía más sustentable. ¿No? La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que plantea el Sistema Nacional de Planeación. Y fíjense que todos estos planes son anteriores a la reforma. Entonces, mi pregunta aquí es, bueno, ¿y la reforma responde a estas inquietudes? Al parecer, ¿no? Como he dicho, la reforma se centra mucho más en mecanismos para abrir el sector. Casi todas las leyes, o por lo menos las dos más importantes de esas nueve, que son la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, lo que señalan es cuáles son los instrumentos para que la inversión privada pueda participar y de qué manera el Estado conserva cierta rectoría sobre el sector. Pero poco hablan de esta transición que plantean los planes y programas que hemos repasado aquí. La ley de transición energética, que como decía, no es realmente parte de la reforma energética, es la que se ocupa de esta cuestión. Esta ley, yo no pongo artículos porque sé que a todos nos aburre, incluso a los abogados, decimos las grandes cosas. Tiene un objetivo muy concreto, regular el aprovechamiento sustentable de la energía. Punto uno. Luego está mal escrita, ¿no? Muy mal redactada. Se oye muy feo eso que dice allí, pero hay que entenderlo. Y también regular las obligaciones que tendrían los usuarios en materia de energía limpia, y por lo tanto, en materia de reducción de emisiones. Tres cosas, ¿no? Eso dice el artículo primero, así está literal, ¿no? Está muy mal redactado. Me da la impresión de que los que hacen las leyes no tienen tiempo y están muy ocupados. No revisan lo que hacen, ¿no? Entonces, regular el aprovechamiento sustentable de la energía, regular las obligaciones en materia de energía limpia, y las obligaciones en materia de reducción de emisiones contaminantes, solo de la industria eléctrica. Porque esta ley, hay que decirlo, solo refiere a la industria eléctrica. No involucra a los hidrocarburos. Y la ley de hidrocarburos no toca el tema. Como que ahí lo más importante realmente es la apertura, pase lo que pase. ¿Qué dice esta ley en cuanto a metas de energía limpia? Bueno, pues curiosamente, recuerdan que el documento que presentó México a la COP contiene metas. Esas metas también las contiene la ley, pero escondidas. Escondidas en un artículo transitorio. Cuando debiera ser parte del objeto. Yo mejor diría el objeto es cumplir con estas metas, ¿no? Y no esconderlo en un transitorio. Ahí dice que hay que, dice, fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25%. O sea, para el 2018, el 25% de la electricidad que consumimos deberá provenir de fuentes de energía limpia. No de plantas de ciclo combinado que funcionan con combustible y carbón, no de plantas que funcionan solo con combustible o solo con carbón o con carbón de coque, ¿no? Sino de fuentes renovables, solar, ¿cómo se llama esta? Digo en inglés, eólica, ¿no? La hidroeléctrica, que es renovable porque no emite, pero que causa impactos ambientales y sociales tremendos, ¿no? Pero está incluida allí y para el 2021, 30% y para el 2024, 35%. No es lo mismo que México presentó a la COP, es un poquito más modesto, si se tienen cuenta. El documento aquel es más ambicioso, al lado del 45, no mal recuerdo, ¿no? Por ahí. O sea, ¿cómo lograr esta reducción? Que está escondida en el transitorio, pero que es realmente la meta de esta ley. Bueno, la ley o las leyes en México, sobre todo en materia de cambio climático, suelen ser muy rolleras. Dicen muchas cosas y hacen poco, ¿no? Y esta ley, pues, crea instituciones, crea un Instituto Nacional de Electricidad, un Consejo Consultivo, otro programa que se agrega a los anteriores de aprovechamiento sustentable de la energía, ¿no? O un programa de redes eléctricas y hasta ahí, pues, no hay nada, ¿no? Al final aparece la participación voluntaria. O sea, que eso que es una meta, lo vamos a lograr voluntariamente. Las que siguen, por favor. La excelencia en eficiencia energética, dice la ley, es un proceso voluntario de certificación, cuyo objetivo es identificar y promover productos, equipos, incluso edificaciones, ¿eh? Diseñadas, ya condicionadas para hacer uso sustentable de la energía. O sea, si yo construyo un edificio que hace uso sustentable de la energía, puedo obtener esa certificación de excelencia en eficiencia energética. Y eso seguramente acreditará que ese edificio reduce una cantidad sustancial de consumo de energías no renovables y que, por lo tanto, contribuye a esa meta. Más o menos así está la cosa, ¿no? Habrá un etiquetado voluntario de los productos y de las edificaciones. Ustedes puedan ver allí en el edificio, edificio, excelencia en eficiencia energética. Ya hay otras certificaciones internacionales, ¿eh? Esta será una nacional, ¿no? Esta la da el gobierno, como dice allí, la Secretaría de Energía, ¿no? Al lado de esta certificación de la excelencia, la ley habla también de acuerdos voluntarios. La industria puede seleccionar acuerdos voluntarios de reducción en el uso de energías no renovables con el gobierno. Que lo llevan también a la certificación. Pero como ven, en el derecho decimos soft law, derecho suavecito. En contrapartida al hard law, que es derecho duro, donde si no haces algo, te castigan. ¿No? Aquí es derecho suavecito. No podemos obligar a la gente aquí, perdón. ¿No? En esta ley, que es la más importante. ¿Qué sigue, compañero? En cambio, hay otra cosa aquí diferente, solo que está compartida entre esta ley de la transición y la ley de energía, en la industria eléctrica, perdón, que son los llamados certificados de energías limpias. Este es un poco más derecho duro, un poquito más interesante. El fundamento legal de estos certificados es la ley de transición energética y la ley de la industria eléctrica. Pero solo aplican otra vez para la industria eléctrica. Los hidrocarburos están fuera. Aunque si se dan cuenta, la idea es generar electricidad prescindiendo cada vez más de los hidrocarburos. Es un poco el esquema, ¿no? El objetivo es el uso de energías limpias a través de la adquisición de estos certificados. Falta mucho por hacer, ¿eh? Porque la ley insinúa cosas, pero no completa el esquema jurídico al menos. ¿Qué son estos certificados? Sería la pregunta, ¿no? ¿Son títulos de crédito? ¿Son documentos que otorgan la propiedad? ¿Qué son? La definición que da la ley es título emitido por la Comisión Reguladora de Energía que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centros de carga, o sea, de los consumidores. Les cuento el cuento. Como a la luz la reforma energética, lo que va a haber ahora es un montón de productores de electricidad. ¿Me explico? Y uno puede decir, yo le compro a este productor de electricidad. No le compro a la CFE, sino le compro, o a la nueva compañera de luz, que es una cooperativa, ¿no? Le compro a esta empresa que está en Toluca, que produce electricidad con viento, o esta que está en Veracruz, que está produciendo electricidad con una pequeña planta hidroeléctrica. Le puedo comprar a ella. Entonces, si la empresa tiene sus certificados de industria limpia, me dice, yo te vendo tantos kilowatts de electricidad, cada uno de los cuales tiene certificación de energía limpia, yo como consumidor tengo esos certificados de energía limpia. ¿Me explico? Estoy acreditando que ya no estoy usando hidrocarburos. ¿Quién debe comprar los certificados? Los suministradores, los usuarios calificados, que según la ley de energía eléctrica son los grandes consumidores, centros comerciales, industrias, etcétera, que participan en el mercado, los usuarios finales que se suministren por abasto aislado, el abasto aislado es en caso de emergencias, por ejemplo, y los titulares de contratos de interconexión legados, que incluyan centros de carga. Los grandes consumidores son los que tendrán que acreditar que tienen esos certificados. Bueno, todavía no se sabe cuáles son los requisitos de compra, la ley dice que la Secretaría va a establecer los lineamientos, lo que sí que la ley crea un registro de certificados y que señala que habrá un mercado, se pueden vender y comprar los certificados. Esto viene, compañeros, de un esquema ya viejo, les platico un poco la historia para ponernos en contexto. En los Estados Unidos de América, en los años 90, la ley del aire limpio introdujo los permisos para contaminar comercializantes. ¿Cómo funciona el esquema? Es muy sencillo. Sin prescindir de los estándares que te dicen se prohíbe contaminar a más de 10. El mercado de emisiones señala, bueno, si tú bajas a 5, te quedan derechos por 5 de contaminar. Esos 5 derechos los puedes vender a otro que no quiera bajar, sino que quiera subir. ¿Me explico? Lo mismo ocurre aquí. Yo puedo vender los certificados de energías limpias. De ahí viene esa cuestión. La que sigue, compañero. Pero, eso es lo que dice nuestra ley. Pero, la ley ambiental, pero las cuestiones ambientales no están siempre solamente en las leyes ambientales. Hay que buscar en otros lados. Resulta que en la COP21 en París, la conferencia de las partes de la Convención sobre Cambio Climático que se lleva a cabo en París, allí se presentó una cosa que se llama la iniciativa Carbon Pricing. La idea es ponerle precio al carbono. De hecho, México fue uno de los principales apoyadores de esta iniciativa. La idea es fijarle precio a la emisión de carbón. El Banco Mundial, recientemente, rindió un informe que se llama Carbon Pricing Watch 2016. En este, analiza el estado actual y las previsiones existentes sobre precios de carbono. Según el informe, China es el país que más carbono emite al planeta. Y por lo tanto, dice, hay que ponerle un precio al carbono. Hasta ahora, hay 40 países y 20 ciudades que han establecido un precio al carbono. Y dice este informe que estos países y ciudades han recaudado por el precio al carbono 26 mil millones de dólares. Claro que hay que decirlo. Estos 40 países han usado distintos métodos para ponerle precio al carbono. Muy diversos. Pero se equiparan. Pronto lo harán Corea, Portugal y Australia. Y lo que yo sé es que la semana pasada Canadá, como país, porque Ontario, ya lo había hecho como ciudad, Canadá como país acaba de llegar un precio de 500 dólares canadienses, que es como 7.7 dólares americanos, por tonelada producida al año. O sea, el que produzca tendrá que pagar. Luego viene el mecanismo, ¿no? México dice que ha generado en 2014, o ha recaudado mil millones de dólares por el impuesto al carbono, porque México dice yo ya fijé precio al carbono y lo hice en el impuesto al carbono. Entonces, déjenme les explico qué es el impuesto al carbono. ¿La que sigue, no? ¿Qué sigue? No se ve. ¿Era esa? Perdón. A ver. Ahí está. Bueno, el impuesto al carbono no está en la ley ambiental, está adentro, un pedacito allí, unos parafitos de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Sé que ese nombre les es completamente ajeno, que a lo mejor ni han oído hablar de este impuesto nunca, pero se los platico. El impuesto especial sobre producción y servicios es como el IVA, es igualito que el IVA, es un impuesto al consumo, es un impuesto indirecto. De hecho, grava a veces los mismos productos que el IVA, es como una doble tributación, pero este impuesto desde su origen grava el consumo de aquellos productos que son nocivos, ya sea para la salud o ya sea en este caso para el ambiente. Por ejemplo, los refrescos, la comida chatarra, los cigarros, la cerveza, el alcohol, todo eso está grabado por este impuesto desde hace muchos años con la idea de que la gente diga, como ustedes, mañana es viernes, ¿no? Ustedes mañana se van a ir aquí a la frontera y van a comprar su botella de Bacardí, y la idea es que ahora que salgan de esta conferencia digan, no, mejor ya no, porque se van a dar cuenta que cada que se den una botella de Bacardí están siendo castigados por este impuesto. Este impuesto es alto y castiga al que toma, la idea es que deje de tomar, lo que pasa es que es mucha la necesidad, entonces no se puede. Bueno, entonces se pensó que este impuesto era el camino y en el año 2000, bueno, es decir, antes de la reforma, antes se grababa ya a la gasolina, el consumo de gasolina siempre ha pagado este impuesto especial, con la idea pues de castigar a los que usan un Mustang de ocho cilindros y beneficiar a los que tienen su bochito de cuatro, consumes menos, pagas menos, eso siempre ha existido, era el impuesto tradicional, pero en el 2014 el gobierno federal se le ocurrió incluir en el IEPS varios impuestos ecológicos y de salud, uno era el impuesto a la comida chatarra para luchar contra un problema de salud pública que enfrenta el país, el otro era el impuesto a los plaguicidas para tratar de minimizar el uso de plaguicidas en los cultivos que pueden tener efectos colaterales y el último era grabar la compra-venta de los combustibles fósiles y eso es a lo que le llamamos en México el carbon tax, en otros países es distinto porque México asumió esa forma vieron que Canadá dice 10 dólares aquí no sabemos bien porque se graba por litro el más alto creo que es 43 centavos por litro en los combustibles más contaminantes se graba por litro y luego tendrías que demostrarme cómo ese consumo por litro depende mucho de la eficiencia del motor se transforma en X cantidades de toneladas de dióxido de carbono es un poco complicado porque sí depende mucho ahí de la eficiencia energética del motor que usa el automóvil pero bueno esa es nuestra carbon tax hasta allí es muy interesante vemos el impuesto tradicional a la gasolina y la carbon tax que vuelve a grabar la gasolina fíjense la gasolina tiene el IVA el IEPS tradicional y el IEPS nuevo que es el IEPS ambiental hasta ahí no tenemos yo diría ¿y dónde está lo ambiental? porque la idea es como decía que un tributo ambiental inhiba el comportamiento nocivo al ambiente y el gobierno anuncia como muy patillo que ha ganado mucho dinero entonces es recaudatorio y no regulatorio ¿me explico? para que fuera regulatorio es que ese dinero no se pretenda usar como un sustituto de la pérdida que se tiene por la baja en los precios del petróleo ¿me explico? no vaya a ser que ese impuesto nada más se introdujo para tener la fuente de ingresos porque bajó mucho el ingreso petrolero para que ese ingreso fuera realmente con un objetivo ambiental ese dinero tendría que llevarse directamente a programas de combate al cambio climático directamente y no dejarlo allí y mucho menos andar anunciando que ganamos mucho dinero cobrando este impuesto la idea aquí es cumplir el principio de que contamina debe de pagar que no solamente es pagar sino que luego lo que se ha pagado se use para restaurar el problema que este generó pero la que sigue por favor pero es interesante solamente en el caso del nuevo impuesto no el tradicional la ley contiene un parrafito allí que introduce otro concepto que se llaman los bonos de carbón y dice los que causen este impuesto y tengan que pagarlo pueden pagarlo con bonos de carbón y ahí sí hace el candado con la ambiental si yo levo mil millones de IEPS porque compré no sé cuántos litros de combustóleo para la planta de energía eléctrica y tengo que pagar mil millones de IEPS a lo mejor no llevo pesos y centavos les llego allí con unos papelitos que se llaman bonos de carbón y aquí está mi impuesto lo pago con bonos y de dónde sacaste los bonos de carbón los bonos de carbón los saqué de proyectos de desarrollo limpio con base en el protocolo de Kioto ¿me explico? y allí sí entonces estoy primera parte emitiendo gases de efecto invernadero causando un daño pero por otra parte acredito que lo estoy reparando de forma sustitutiva a través de un proyecto de desarrollo limpio y con eso y eso sí eso sí cerraría el círculo de que fuera luego un impuesto ambiental pero solamente el segundo impuesto no el tradicional ¿me explico? pero allí falta mucho todavía por hacer mucho por hacer y luego tenemos a ver por último ah no aquí me faltaría mencionar claro que la ley de cambio climático ustedes lo saben creó un fondo del carbono yo diría bueno si el impuesto recaudado por la pura venta de gasolina el impuesto tradicional y lo que quede de este impuesto que no se pague con bonos de carbono se fuera al fondo de la ley de cambio climático estaría bien pero resulta que la ley de cambio climático cuando menciona de dónde vienen los ingresos del fondo sólo de manera general dice de los impuestos que señalen las leyes pero esta ley no dice que el ingreso se va al fondo como que también los que legislan y eso es explicable cada ley o cada iniciativa de ley tiene un origen distinto no participan los mismos y entonces cada uno tiene distintas ideas y lo que uno al final observa es que no hay armonía no hay complementariedad entre las diversas leyes que conduzca a la construcción de una verdadera política ambiental como lo estaban pidiendo todos estos planes y programas eso es lo interesante para concluir les digo se ha dicho mucho que el edificio de la política ambiental en este caso de la política sobre cambio climático tiene tres pisos el primer piso es el piso propio de los científicos los científicos identificaron el problema del cambio climático sus causas y también saben cómo resolverlo y parece que es muy simple dejar de emitir gases de efecto invernadero ¿no? los científicos entonces proponen soluciones técnicas que llegan al segundo piso que es el piso de los políticos y los políticos dicen a veces en este momento no es conveniente porque hay elecciones porque estamos negociando la reforma electoral los políticos dicen ponen obstáculos a lo que los científicos plantean o a veces apoyan si pasamos el piso de los políticos llegamos al piso tres que es el piso propio de los juristas y ahí los juristas tienen que decir cómo llevar al campo legal lo que los científicos propusieron y los políticos apoyan el problema con nuestro país es que muchas veces este principio que los arquitectos seguirían muy bien comienza al revés y se construye el último piso sin haber tomado en cuenta al segundo ni al primero y aquí lo observamos con mucha claridad la que sigue solo para concluir bueno ahí hablamos ya del fondo para cambio climático en la ley la que sigue solo diría yo la reforma energética no es consistente con los planes y programas porque estos estaban pidiendo la transición energética y la reforma se queda en la apertura simplemente y la reforma sigue siendo una reforma que pone el acento en los combustibles fósiles el vínculo este que hemos comentado entre el consumo de combustibles fósiles y el cambio climático está disperso en la legislación es precario y está disperso en la legislación se requiere una revisión y una reforma integral en esta materia y por último la carbon tax como dije puede ser un arma de dos filas si no se puntualiza y define su carácter regulatorio podría convertirse simplemente en un impuesto recaudatorio más y eso no servía realmente de nada muchas gracias por su tiempo y si tienen preguntas las pueden hacer ya veré si las contesto gracias 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 gracias